La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén, Aleluya Amén 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 Y el amor de Dios, todas tus heridas La libertad de Dios, que era mi vida Y el amor de Dios, con mis sueños hermosa La libertad de Dios, todas tus heridas ¡Suscríbete al canal!